Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor si me di Quiero vivir la vida entera junto a ti La vida entera Solo estoy yo Princesa traviesa Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti, te voy a amar Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor si me di Quiero vivir la vida entera junto a ti Quiero vivir la vida entera junto a ti Voy a amar Voy a amar Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor si me di Quiero vivir la vida entera junto a ti Junto a ti No sé si te quedas y tú serás No puedo parar, no puedo parar de imaginar Vivir la vida entera ¿Por qué me das tu amor sin decir? Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz ¿Por qué me das tu amor sin decir? ¿Por qué me das tu amor sin decir? ¿Por qué me das tu amor sin decir?